Por segunda semana consecutiva, el gobierno dispuso rebajas en los precios de todos los combustibles para la semana del 23 al 29 de enero. En tal sentido, la gasolina premium se venderá a 173 pesos con 70 centavos para una rebaja de 3,30. La regular costará 156 con 40 con una rebaja de 3 pesos con 20 centavos. El gasoil óptimo costará 125 pesos con 30 centavos para una reducción de 4,10. El gasoil regular costará 115 con 20 para una rebaja de 3 pesos con 80 centavos. El gas licuado de petróleo costará 77 pesos con 80 centavos para una reducción de un peso. El gas natural costará 24 con 22. Mantendrá el mismo precio.